¿Ya está grabando? Pues estamos con el alcalde, Manuel Barón. Nos acercamos ya al centro de la ciudad porque es momento de la recepción oficial a Su Majestad de los Reyes Magos. ¿Cómo estáis viviendo Antequera este día tan ilusionante y tan bonito? Bueno, pues yo creo que desde primera hora de la mañana en la estación de Renfe, que fue con una asistencia muy, muy, muy nutrida, más que ningún año creo. También influye lógicamente que hoy es un día de fiesta, que es domingo, ¿no? Y que muchos papás han podido llevar a sus niños porque, lógicamente, al ser festivo no trabajan y han podido disfrutarlo. Y hoy, bueno, pues ahora nos dirigimos ya al ayuntamiento que esperemos que siempre, cualquier día, cualquier 5 de enero, por la mañana, pues hay cientos y cientos miles de antequeranos que esperan la visita de los Reyes Magos. Y hoy, pues me supongo que sea exactamente igual, ¿no? Bueno, media hora antes, para que después darles más tiempo a que todos los niños puedan compartir con los Reyes Magos, allí abajo en el patio, en el patio del ayuntamiento, pues la visita y el saludo. Y bueno, pues un día de ilusión, de felicidad y el día de los niños, el día total de los niños de Antequera, ¿no? ¿Qué le pide el alcalde a los Reyes Magos para su ciudad? Pues que empleo, salud, trabajo, convivencia, que Antequera siga siendo una ciudad solidaria, que Antequera siga compartiendo con todas las personas lo mucho o poco que tengamos y que vayamos creciendo, creciendo en convivencia, creciendo en implicación con la ciudad, que la cuidemos, que la respetemos, que respetemos a sus ciudadanos y que Antequera siga siendo cada vez más, pero que siga siendo lo que es, una ciudad modélica, ¿no? Pues enhorabuena por este día y que salga todo maravillosamente. Muchísimas gracias a vosotros por cubrir, ejemplarmente, este día para las personas que no pueden ver la cabalgata y ver a los Reyes Magos y desearles la mayor de las felicidades a todos los Antequeraños. Muchas gracias. Aquí ya los Reyes Magos, en la puerta del Ayuntamiento, todos los niños se acercan. Es un momento espectacular, la ilusión se respira en el ambiente y ya empiezan a tirar los primeros caramelos. En la puerta del Ayuntamiento, todos los niños se presentan en el ambiente Los Reyes Magos se hacen paso poco a poco entre la muchedumbre que les espera en la calle Infante Don Fernando a la puerta de este ayuntamiento y poco a poco se van dirigiendo a la puerta del consistorio Y ya están los Reyes Magos en la puerta del ayuntamiento La gente ilusionada los recibe ¡Ya están en Antequera! ¡Gracias! 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 Queda muchísimo volverlo a animar a nuestra bonita ciudad y encontraros tan mayores. Cuántos despedidos desde la antigüedad que hicimos. Qué huevos y por madre estáis. A ver, va a ser muy contentos, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Como podéis imaginar, hemos querido todas nuestras cartas y ya tenemos preparados unos sacos enormes de juguetes que nos habéis encargado. Y esta noche dejaremos en nuestras casas porque estamos seguros que os habéis portado muy bien, ¿verdad? ¡Bien! Y así como nosotros querimos esas cosas, también nosotros querimos pedir mal. Que seáis buenos, porque si sois buenos, seréis felices. Recordad siempre, tenéis que obedecer a los patas, portaros bien el cole, compartir las cosas, ayudar a quienes lo necesitan. Y muy importante, que seáis agradecidos. Nosotros iremos tomando buena nota de todo a lo largo del año. Y si el balance es positivo, volveremos una vez más para hacer realizar vuestros deseos. Esta noche, cuando termine la cabalgata, corréis a casa y acostáos prontitos, para que podamos hacer nuestro trabajo y veáis vuestros sueños cumplidos a la mujer. Pero antes de que os metáis en la cama, contemplad el cielo a través de la ventana. Y fijaos en una estrella que brilla más que las otras. Esa es la estrella que nos ha traído hasta aquí y la que nos seguirá conduciendo hasta la vida. Para que también le hagamos entrega de nuestros regalos al niño Dios. A él, como sabéis, le llevaremos oro, incienso y... Y continúa el rey Baltasar tras los aplausos al... Y que esta noche dejaremos en nuestras casas, porque estamos seguros que os habéis portado muy bien, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Y así como nosotros, cuando vivimos las cosas, también nosotros querimos que lo haga. Que seáis bueno, porque si sois bueno, seréis felices. Recordad siempre, tenéis que obedecer a los papás, portaros bien el cole, compartir las cosas, ayudar a quienes lo necesitan. Y muy importante, que seáis agradecidos. Nosotros iremos tomando buena nota de todo a lo largo del año. Y si el balance es positivo, volveremos una vez más para hacer realizar vuestros deseos. Esta noche, cuando termine la cabalgata, corred a casa y acostados prontito, para que podamos hacer nuestro trabajo y veáis vuestros sueños cumplidos a la mujer. ¡Gracias! Pero antes de que os metáis en la cama, contemplad el cielo a través de la ventana. Y fijaos en una estrella que brilla más que las otras. Esa es la estrella que nos ha traído hasta aquí, y la que nos seguirá conduciendo hasta la vida. Para que también le hagamos entrega de nuestros regalos al niño Dios. A él, como sabéis, le llevaremos oro, incienso y... ¡Viva! Y continúa el Rey Baltasar tras los aplausos al Rey Gaspar. ¡Gracias! 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 Nos vas a permitir un último consejo. ¡Gracias! Nos vas a permitir un último consejo. que esa estrella que tan intensamente bella en el horizonte guie siempre vuestras vidas en las llenas de luces de esperanza. Ahora, prométenos que llevaros en nuestro corazón a vos. Y así como nosotros querimos hacer cosas, también nosotros querimos que lo haga. Que seáis buenos, porque si sois buenos, seréis felices. Recordad siempre, tenéis que obedecer a los papás, portaros bien el cole, compartir las cosas, ayudar a quienes lo necesitan. Y muy importante, que seáis agradecidos. Nosotros iremos tomando buena nota de todo a lo largo del año. Y si el balance es positivo, volveremos una vez más para hacer realizar vuestros deseos. Esta noche, cuando termine la cabalgata, correr a casa y acostaros prontito, para que podamos hacer nuestro trabajo y veáis vuestros sueños cumplidos a la mujer. Pero antes de que os metáis en la cama, contemplad el cielo a través de la ventana. Y fijaos en una estrella que brilla más que las otras. Esa es la estrella que nos ha traído hasta aquí y la que nos seguirá conduciendo hasta la vida. Para que también le hagamos entrega de nuestros regalos al niño de hoy. A él, como sabéis, le llevaremos oro, incienso y... Y continúa el rey Baltasar tras los aplausos al rey Gaspar. Nos vas a permitir un último consejo. Nos vas a permitir un último consejo. Que esa estrella que tan intensamente bella en el horizonte, que es siempre vuestras vidas en las llenas de luces de esperanza. Prometernos que llevaros en nuestro corazón a vosotros y a vuestras familias. Y ahora nos encontraría daros un fuerte brazo en el patio del Coloma de este Ayuntamiento. Y aplausos para el rey Baltasar. Ya adelantando la recepción que van a tener con todos los niños en el patio de Coloma del Ayuntamiento. A continuación cada uno de los Reyes Magos se situará en un balcón. Nosotros nos vamos a quedar con Gaspar y con sus pages. Pajes de Gaspar, ¿cómo va el día? Bien, bien, bien. Atareado, atareado. Muchos niños, claro. Muchos regalos que preparar supongo para esta noche, ¿no? Lo tenemos casi todo ultimado. Ya está todo ultimado. Pues ahora a disfrutar de este día y a lanzar muchos, muchos caramelos y a repartir ilusiones, ¿no? En eso estamos. Muy bien, muchas gracias por venir a Antequera. De nada, a ustedes siempre por invitarnos. Gracias. 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 Mantecao Millones de caramelos, mantecaos y molletes Que están lanzando los Reyes Magos desde estos balcones A tanta gente que está recibiendo a los Reyes Magos de Oriente hoy en Antequera Mantecao 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 El rega par tirando muchísimos caramelos. El rega par tirando. 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 El rega par tirando.